no más te seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura un nuevo mensaje para ti desde el más allá desde tus maestros ascendidos desde va a llegar a ti en los momentos oportunos en el momento en que tú necesites ese combustible para motivarte a tomar decisiones para tu autoconocimiento taro medio en macarena y taro medio en la temporal que son dos canales que tengo son canales bastante particulares y no por eso me hago vanagloria no no los canales de tarot son todos hermosos y yo soy consumidora de toda la vida de todos los canales de tarot y amo todos no puedo empezar a nombrar los que me gusta porque voy a dejar muchos canales fuera y no me gustaría pero a lo que me refiero es que mi canal de tarot básicamente yo utilizo en la herramienta del tarot para transmitirles mensajes motivaciones es que soy muy maestra así yo tengo la capacidad desde muy desde muy chiquitita siempre fui directora de un colegio privado por muchos años un colegio evangélico entonces mi 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 lado mi lado artístico y liderar y que me gusta liderar conozco es como que tengo todas las vidas pasadas recordadas ser divino no me permite ser de otra manera o sea yo necesito llevarles luz necesito orientarlos y a veces les tiro bastante las orejas verdad que sí ser divino ustedes no se enojan porque saben que lo hago desde el amor si desde el amor más profundo y para llevarte quizá muchas enseñanzas que yo las viví desde el nacimiento que soy medium desde que nací de que tengo conciencia entonces la manera que tengo de transmitir esto en principio pensé en hacerlo en los vídeos quieres buscar los dice conversando con una medium pero luego empecé a grabar muchos vídeos de tarot entonces lo hago en la medida que voy sacando el tarot eso quería contarles bienvenidos a los nuevos el canal de tarot medium siempre va a estar para ti todos los días con un mensaje que te puede ayudar y mucho si muy bien va a campana a ser divinos va a campana va este sonido de alta frecuencia utilízalo con muy buena intención límpiate guía fortalecete y vamos a comenzar vamos a ver qué mensaje tiene para ti va a campana a ser divino concéntrate y agradece por todo en la vida así voy a hacer algo diferente pero no sé qué es muy bien vamos a ver mensaje para mis seres divinos por favor me encanta comenzamos bailando ser divinos comenzamos celebrando hoy es un día para que te levantes con esa energía con esa frecuencia tan mágica que es la risa la alegría de vivir en esas ganas a pesar de la red de los ataques lo que tengas no importa lo importante es la actitud bien el mago la magia ahí te como que te encerraste un poco con la carta del armitaño veníamos bárbaro ser divino veníamos bien celebrando cantando celebrando festejando descubriendo nuevas conciencias nuevas personas descubriendo tu potencial de ser divino que siempre te digo descubriendo la existencia con esa expansión de conciencia y luego de este proceso es como que estás buscando un momento de instrospección importante en tu vida vamos a ver por qué quiero saber por qué qué es lo que te está clarificame clarificame por favor dos la carta de la carta de me saltó el carro la carta a ver la carta de la transformación y la carta del carro no ser divino si hay algo que vas a hacer va a ser va a ser va a ser impresionante sí porque la carta la transformación habla de de renacimiento del ave fénix de tomar todos los recursos que tienes a la mano para abrir un nueva una nueva vida el carro es una conquista una nueva vida es un no solamente una nueva vida en desde el ámbito de tu esencia sino que una nueva vida en la conquista de aquello que tú tanto quieres y guau ser divina con razón te estabas ahí encerrando un poco y haciendo esta extrospección porque nadie llega a la transformación y al carro de final porque me habla de éxito me habla de una voluntad de una gran fuerza de voluntad un enfoque un enfoque muy serio un enfoque hacia las cosas que tú quieres encontrar o lo que quieres lograr una gran determinación ser divinos eso es lo es el agonito es como que tienes un combustible ahí pronto para arrancar en una nueva actividad o un nuevo amor una nueva cuestión que va a ser te va a ser muy feliz no tengo la última carta la voy a pedir ser divino porque luego de dos arcanos mayores tres cercanos cuatro cuatro arcanos mayores guau ser divino esto te va a venir como un guante si es como que calza en tu vida de tal manera la templanza está muy protegido esto si muy protegido la comparación del cinco de espadas es una cuestión de que tú vienes luchando hace mucho tiempo si señor guau bastante diría yo un tiempo largo es una cuestión que tú vienes peleando hace mucho tiempo si inclusive de vidas pasadas y vienes como como padeciendo un karma ese karma se cumple me sale es la comparación y la integración como que comienzas a entenderte es como que comienzas a entender tus vamos a decir tus lados oscuros es como que empiezas a entender tus lados oscuros los empiezas a aceptar y los empiezas a transmutar es como que muy interesante para algunos muy elevados en conciencia tiene que ver con recordar sus vidas pasadas tiene que ver con a cais aquí tengo energías muy fuertes en cuanto al dolor si conflictos internos tiene que ver con equilibrar esos conflictos internos tiene que ver con encontrar el porqué de las cosas cuando uno encuentra el porqué de las cosas uno ya está en condiciones de encontrar las respuestas si yo tuve años siglos no sé décadas siglos no décadas buscando porque yo veía tanto el mundo espiritual y porque nadie me entendía y bla 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 nadie no había manera de que nadie me entendiera hasta los casi 37 años me pasó eso sea fue mucho tiempo y tú estás en ese mismo proceso es como que hay algo que tú traes en tu vida y que tú todavía no lo entiendes pero lo vas a entender porque vas a conquistar esas esas respuestas tú vas a conquistar esas respuestas claro te lo digo así el universo te va a poner los recursos o las personas en tu disposición voy a dejar esto acá al costado me molesta el universo va a poner a disposición tuyo porque es como que golpeas muchas puertas y se te van a abrir las puertas el carro habla de avance habla de triunfos de confiar en tu propia visión te vas a dar cuenta de algo muy importante que va a ser un antes y un después en tu vida ser divino si ten cuidado lo único te voy a decir cuidado el alerta roja es que no te pongas inseguro seguro o no te pongas obsesivo fanático o fanática si no te no te obsesiones con una y sola idea sino que expande tu mente expande porque las verdades no se encuentran en un libro se encuentran en la experiencia se encuentran en la vida misma en la naturaleza si ahí está la verdad nuevamente la carta de la muerte qué bonito es cercano no lo había visto nunca me había salido este tarot es como es como una gran transformación este me encanta me encanta me fascina a mí me encantan las transformaciones me encantan los cambios me encantan las tomas de conciencia esa gran transformación te va a hacer ser una persona diferente ser divino completamente diferente en el buen sentido si esto es lo que está dos veces la carta de la muerte clarificame eso por favor qué es lo que termina terminan los problemas terminan terminan los nueves de espada terminan los bloqueos no ya no te vas a limitar más en ser algo mediocre no te vas a limitar con amores mediocres ni con trabajos mediocres tienes la energía del mago y la de conquistar tus sueños lo que termina acá lo que se anula se jaque mate son las malas ideas las cuestiones negativas los bloqueos el ponerte un techo ser divino tú no vas a ponerte más techo para tus manifestaciones para tus sueños para celebrar la vida no te vas a poner termina eso voy a seguir en esta en esta línea a ver no voy a preguntar por nada clarificame el ermitaño por favor el ermitaño y el ermitaño la emperatriz me encanta me encanta me encanta la emperatriz en esta idea tuya es verdad que vas a entrar en un estado de introspección pero te vas a embarazar aquí con mucha alegría con mucho amor propio en algo que tú vas a proyectar de futuro que puede ser puede ser mil cosas que siempre que te lleven a la celebración si siempre que te lleven a descubrir tus propios propios dones es algo que te encanta hacer es algo que te hace muy feliz la emperatriz habla de un amor y de una celebración en tu vida clarificame la carta de la muerte ay que bonito ser divino es como la recompensa de tanto esfuerzo si el rey de copas madre mía ser divino que es esto en principio te lo digo todo esto bonito que te viene tiene tiene que ver con una recompensa que te da el destino por esa cuestión de agarrar con puño y con mucha determinación y compromiso ese cambio tuyo si ese cambio de encontrar herramientas como el mago de encontrar las herramientas para hacer esa transformación dejar atrás lo que tienes que dejar y darte cuenta y avanzar en lo que quieres cuando tú hagas ese movimiento las recompensas llegan rápido rápido llega el 7 de de pentáculos o sea tú vas a ver crecer lo que tú estás gestando si vas va a crecer y va a crecer a tal punto que tú vas a estar emocionalmente uff como un ray de copas si vas a estar conquistando muchas personas acá van a estar muy agradecidas con lo que tú hagas así no solamente va a ser algo personal o familiar sino que vas van a haber personas que van a admirarte esa fuerza y esa determinación y ese compromiso que tú emprendas a mí me gusta mucho 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 tu energía ahora vamos a preguntar en el amor romántico hoy hablamos romántico me salimos 50 millones de cartas amor romántico vamos a ver quién aparece para ti si aparece alguien qué mensaje tiene para ti en el amor romántico si no quieres saber de amor romántico simplemente lo aplicas oh por dios el sol el amor viene con todo a ser divino me gusta clarificame el amor romántico para mí estar divino mensaje en el amor romántico si no lo aplicas al amor romántico que yo sé que hay personas que no quieren saber de amor y está perfecto la justicia paje de espadas lo aplicas ya te lo digo libra presente se me cayó una carta y la voy a levantar la templanza me dicen que no es yo no levanto nunca las cartas y reina de copas así que aquí sí es lo que estaba viendo acá hay una relación reina de copas y rey de copas que se junta acá hay como una circunstancia de vida a ver si se ve aquí hay como una circunstancia de vida en que se juntan dos personas de la mismo elemento o sea son dos personas puede ser así por ejemplo puede ser una persona artística que se dedica al arte a la escritura o a la pintura o es algo así si tiene mucha creatividad mucha luz muy noble una persona que de buenos sentimientos si tú estás soltero soltera ser divino estoy observando aquí porque hay un mensaje que llega para ti no solamente de esta persona sino del mismo destino es como que el destino te la pone a tu lado si estás soltero soltera te une si te une con una persona que ok dicen que si si ya tienes un vínculo con alguien tienes tu personita especial esta personita especial te va a escribir y te va a contar secretos secretos felices verdades reales no sé a qué se refiere a ver vamos a preguntar qué se refiere a verdades reales no es que antes se escondiera pero por ahí sí sí en la realidad estaba escondiendo verdades reales que tu personita especial está como está como triste en algún aspecto de su vida en algún aspecto de su vida esta persona está escondiendo un dolor qué pasó aquí rey de bastos cinco de copas es una energía de dolor sí y cuando me dicen que esta persona está ocultando algo o que quiere contarte un secreto qué pasa tú no tienes ni idea de lo que es es algo muy interno esta persona sí de colgado que lo tiene muy 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 o sacrificado por algo y no tiene posibilidad de cambiarlo sí puede hacer muchas cosas está como estancada su vida sin embargo esta persona te ama con todo el amor del mundo porque es reina de copas es rey de copas por alguna razón no logra llegar a ti no me responden clarifícame por favor porque no me responden aquí 10 de pentáculos o esta persona ya tiene una familia constituida que se puede darse el caso no es feliz con esa relación que tiene es verdad si te lo ha dicho yo pregunté por qué está triste y por qué está tan estancado y me habla de la familia o tiene alguien en la familia que no está de acuerdo con una relación contigo eso es feo es muy feo que alguien se meta quiero saber eso por favor clarifícame eso clarifícame eso el colgado el cinco de copas y la familia una víbora alguien que no está permitiendo este vínculo es un vínculo que venía muy bien con muy buena suerte llega alguien que envenena este corazón hay alguien que envenena su corazón con con chismes con cuestiones qué sé yo puede ser mil cosas sí pueden ser mil cosas porque esta persona estaba muy enamorado muy entusiasmado muy noble muy muy con el corazón en la mano sí y aquí se presenta un inconveniente un dolor o una ex que está rompiendo las iba a decir rompiendo los huevos lo digo rompiendo los huevos es una es una rompiendo los huevos es una un un diálogo un dialecto muy uruguayo muy argentino sí en realidad es otro pero eso ya es mucho más grosero pero sí esta viborita aquí viene a romper las cuestiones entre tu persona especial y tú qué va a pasar con esto que venía tan lindo qué va a pasar con esto el vínculo romántico qué va a pasar futuro sí futuro 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 ay 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 voy a buscar de nuevo cartas del oráculo tres de copas hay tres personas involucradas ardevinos no hay manera de sacar esto como que esa tercera persona va a seguir rompiendo las pelotas perdón lo dicho yo no pido perdón generalmente no estoy en edad de pedir perdón un amigo fiel una persona que se presenta como un amigo fiel puede ser un amigo tuyo amiga tuya que está dándote en contra de esa relación un gran amor wow qué más a ver clarifícame ese tres de copas hay un triángulo amoroso acá hay traiciones más claro vamos a ponerle agua muy bien alguien que se presenta como fiel amigo aliado un gran amor y traiciones cada uno lo lo digamos lo lo coloca en su realidad como sea si no se trata de traición que veníamos también con un rey de copas una reina de copas es una persona que está todavía haciendo un duelo si haciendo un duelo y no está no está logrando recomenzar o sea no está logrando y tú ya estás pronto tú estás con ganas de conquistar nuevos mundos nuevas relaciones nuevos vínculos y esta persona viene con mucha carga bastante no es malo ni mala si pero todavía tiene esa mochila cargando en su espalda con esa ex o con esa familia pasada quiero saber qué vas a sentir tú o qué va a ser mi ser divino qué va a ser mi ser divino con respecto a este triángulo si no es si no te ay 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 mira esto la duda en el amor más claro o sea vas a dudar mucho la duda en el amor y el diablo vas a dudar bastante no vas a no vas a no vas a permitir que te seduzcan no vas a permitir vas a dudar si vas a dudar pero hay mucho amor aquí tú estás muy enamorado o muy enamorada y el diablo aquí en el amor habla de relaciones tóxicas si o de vicios o de circunstancias bastante obsesivas la verdad la verdad que tú no vas a poder evitar vivir este amor si porque tú estás enamorado enamorada y tú me dices bueno maca pero yo no voy a jugármela si pero tú vas a estar conquistando con el carro te acuerdas que te dije que ibas a tener una transformación con la carta de la muerte es que hay algo que muere para renacer entonces es como que tú vas a jugártela por ese amor a pesar de los obstáculos a pesar de eso es como que vas a tener un empuje un empuje diferente quiero saber qué va qué siente tú vas a tú vas a disfrutar yo te veo a ti disfrutando no lo vas no vas a cuestionar simplemente sí vas a cuestionar un poco pero se te va a ganar el amor y la pasión sí es como que te seduce mucho este amor sí si no te resuena el ser divino en este ángulo reina de oros tiene que ver con una ambición o un emprendimiento o una oferta de laboral no me estaba hablando de trabajo pero te doy esta una oferta laboral te lo digo porque me sale la reina de oros y el y el diablo aquí es una oferta laboral en un equipo de tres o más personas que tú tienes como esa duda de que alguien te vaya a traicionar si esa duda es real espera espera que las cosas estén más claras que esté más segura la reina de oros habla de la necesidad de ser más práctica sencillamente espera a que tengas más noticias de lo que te están proponiendo porque acá hay una cuestión de de traición muy 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 seguro si tengo la traición tengo la víbora y tengo el 3 de copas aquí sí o sí hay una traición que va a pasar que va a pasar con esta con esta traición no sé de que de parte de quién no veo magias negras ni nada de eso si veo traición o mentiras de personas que tú no esperabas puede ser una amiga así un amigo una amiga no me sale qué va a pasar con esa traición quiero saber qué va a pasar con esa traición puede ser 9 de copas es que esa traición no va a perjudicarte sí no te va a perjudicar porque tu sueño el 9 de copas copla me trabé el 9 de copas habla de un sueño cumplido tú no vas vas a estar como inmune sí vas a estar como inmune hacia ese tipo de reacciones o ese tipo de dolores vas a estar inmune o sea te vas a enfocar en tu sueño o en lo que tú quieres y al resto que se acomode vas a estar un poquito egoísta sí vas a estar un poquito egoísta porque es como que es como que estás recontra cansado cansada de personas intrometidas o de personas que no entienden lo que tú quieres o sencillamente vas a estar en una energía de poner los patitos en fila así como como que no te importa nada tú vas a transformar tu vida y vas a conquistar lo que quieras vas a cumplir tus sueños vas a cumplir vas a cumplir el 9 de copas y me gusta eso porque me habla de tu compromiso contigo mismo sí contigo mismo el resto que se acomode vos vas a celebrar vas a celebrar con esa magia tuya con esa luz que tienes sí es verdad que vas a tomar prudencia en las decisiones pero vas por la transformación y la conquista de lo que quieres no te van a frenar y eso me gusta no te van a frenar no te frena el ser divino suéltate vive disfruta sea lo que sea acá puede ser mil cosas desde un viaje desde desde hacer algo que nadie espera sí porque la transformación tiene que ver con una cuestión que nadie espera de ti sí con alguien con algo que vas a dejar a las personas boquiabiertas clarifícame por favor la carta de la muerte yo ya había pedido pero quiero más información la carta de la transformación hacia dónde va cuál es la transformación de dónde de vínculo de qué de qué de qué y sí los lirios tiene que ver con la felicidad tuya sí está más que claro la transformación va en búsqueda de las flores sí así que aplausos para ti porque yo celebro pero celebro con muchas ganas cuando una persona lucha por lo que quiere así tengas mil contras no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa bueno poniéndonos más serio voy a sacar tres cartas y voy a simplemente las voy a sacar porque bueno depende depende de las cartas que salgan son mensajes del más allá yo no puedo decir que voy a hacer una cosa porque la espiritualidad es la que da la orden aquí son mensajes de más allá son mensajes de personas que ya transcendieron están en el mundo espiritual y no me está saltando tres energías por favor tres energías de mensajes para mis seres divinos bueno no tengas miedo creo que nunca me había saltado esta no tengas miedo ya les muestro estamos unidos por fuertes lazos qué bonito esto acá si hubiera sabido lo que sea ahora habría vivido de forma diferente mensaje de más allá para ti no tengas miedo de nada por eso te decía yo que no le vas a hacer caso mucho a las opiniones ajenas estamos unidos por fuertes lazos eso es lo que te manda decir la persona que ya transcendió que no está lejos y si hubiera sabido lo que sea ahora habría vivido de forma diferente esto es lo que dice la mayoría del mundo de los espíritus con los cuales he trabajado por años en la mesa espírita todos te dicen esto de alguna forma o de otra que si hubieran sabido lo que saben hoy lo hubiesen hecho de diferente manera el tema es que volver a vivir o volver a reencarnar en tierra no es tan fácil como la gente piensa por eso yo siempre les digo celebren 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 que están vivos ni se les ocurra hacer algo diferente porque hay una fila enorme de espíritus que están buscando la oportunidad de reencarnar en la tierra pueden reencarnar en otros en otros universos pero la tierra es como la escuela en donde aprendes más rápido y tienes que convertirte transmutarte y puedes hacer puedes hacer una vida lineal pero generalmente si quieres expandir tu conciencia lo vas a hacer desde los cambios entonces disfruta la vida disfruta la vida voy a preguntar solamente una energía para cada carta para ti no tengas miedo de que no tengas miedo de que de los caminos nuevos no tengas miedo de caminar caminos o de hacer huellas distintas estamos unidos por fuertes lazos clarificame esa wow que lindo el mensaje los comienzos el altavallo mira mira lo que te dice que la vida tendrá muchos obstáculos pero que vale la pena esto es lo que dice esta carta si hubieras sabido lo que sea ahora habría vivido de forma diferente la felicidad muchas veces está mezclada con las cosas que te salen mal que son las tormentas las montañas y te dice disfruta aunque estés en una montaña en una dificultad disfruta en cuanto a los lazos unidos aquí hay una persona que está muy unida a ti si es un mensaje el uno es un mensaje y de unificación y no tengas miedos a los caminos nuevos muy bien Sardivino creo que tu lectura fue maravillosa espero que hayas entendido que lo tomes en consideración si quieres una lectura privada busca abajo en la casillita de descripción que está un whatsapp déjame un mensaje un contenido un algo en comentarios porque el algoritmo de youtube me exige que tu lo hagas porque si no lo haces ellos piensan que a ti no te agrada el contenido y no lo muestra más el canal y es necesario que muchas personas necesitan información de este tipo de contenido no porque sea especial sino que es diferente si muy bien esto queda te amo mucho Sardivino bendiciones para ti namasté Música Música Gracias por ver el video.